bueno bueno qué tal chicos cómo estáis pues bien soy zrb vídeo y aquí estamos en forma y diré pero tío que hace aquí en forma y digo pues aquí estoy fortnite porque voy a ver forma y cuando juego yo forma y casi nunca nunca a la primera vez que salió forma es un poquito y no es jugado más pero mis niños me tienen a chicharra dice papá quiero verte jugando fortnite está de moda han quitado la construcción esa que hay por hoy he visto que hay un tanque digo pues yo voy a echar la partida al fortnite a ver qué tal se nos da fijaros nivel 4 he echado un poquito antes de digo antes de grabar nada quiero probarlo a ver qué tal se nos da y bueno no soy un problema que no estoy acostumbrado a jugar y bueno en una me he cargado a 6 para mí ya es vaya me pasa el juego me he pasado el juego así que nada vamos a darle a ver qué tal hay aquí porque han quitado las construcciones se puede correr por lo visto antes no se podía no tengo ni idea capítulo 3 temporada 2 porque lo dice ahí porque es que si no yo digo que ni ni lo sabía ni lo sabía así que a ver qué tal se nos da el juego este el cual siempre he sido muy reacio a jugar pero bueno que están siempre bailando mirad la de skin que tienen y yo no tengo nada mira mira cómo baila mira mira se lo pasan bomba y digo mira mira bueno habrá que probar el fortnite a ver qué tal según mis niños me dicen papá las buenas armas son las empiezas por la dorada de dorada azul azul la verde o verde y después azul y las grises las peores que son las que tenemos aquí vale esto pues el sistema de apuntado que tenemos yo sé que muchos ya lo conocéis pero yo ni me conozco bien las armas ni nada el mapa fijaros lo que he descubierto del mapa nada más que es que no engaño no os engaño me tiraré a ver cómo se llama hecho porque los nombrecitos pueden conmigo pisos picados el santuario cruces cremoso pueblo pesquero bueno vale por lo que quiero pero creemos que me estás contando vale lo digo malísimo estoy muy malo bueno vamos aquí a los dibujitos esto de la parte royal el bate royal de dibujito como le digo yo a ver qué tal a ver qué tal el tanque hay un tanque hay un tanque quiero un tanque corre esto lo que no baja más rápido en warfonse te puedes tirar y viene alguien corre sube tan tanque vamos 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 o ya está lo invencible bueno este sonada se lo revienta mira mira toma turbo madre mía y hay que hay o haya caído un meteorito vale vamos a buscar varios ponis por aquí y no vamos a darle caña no es decir es decir a ver si voy aprendiendo cómo se juega eso ya digo estoy no tengo ni idea de juego ni dónde salen las armas buenas ni nada si no me dicen cuáles son los mejores colores mis niños no tengo ni idea así que bueno ya digo ellos son unos máquinas mira 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 como ha muerto joder joder para que poco le quita aquí para que lo matara toma dimitra as dimitridro jajaja madre mía toma un bot de esto los pillo los pillo mira oye pero muérete joder vale podemos cambiar la torreta de arriba pero el cuerpo te sale no y no me hace mucha gracia la verdad pocha aquí una oteada a ver que vemos estamos dentro del círculo sí 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 estamos dentro estamos dentro el tema es esta placa que tiene aquí detrás si le dan se nos recalienta o se sobrecalienta no sé qué rollo eh y se nos jode aquí el sistema se le gacha el combustible lo mató a los vehículos de aquí y y nada a ver si vemos a una víctima mira este wow este la ha quitado eh a ver hemos cuadrado ah no que te sale ¿dónde era? ah aquí ah uh ahora uh que no sé cómo me entra adentro wey aquí tiene otro no aquí es otro bot vale mira joder que evento eh te lo come te lo come toma chaval te lo has comido ahí va otro ¿dónde estás? que no te veo joder tío esto es súper lento eh ¿quién es? eh bájate de mi tanque joder tío ¿por qué te estuve de mi tanque? bueno guayate si me ayuda pues nada vámonos que dispara que dispara madre mía me está disparando a mí ¿no? bueno a ver se va a quedar sin bala seguramente así que no si al final menos pezal que el azul normal me está que me dejes ha tomado por saco no se repara no se repara vale se me ha cargado quiero más víctimas no me gusta ir por aquí porque mira aquí está el cargador ¿eh? que ¡ay! ahí ¿dónde estás? ¡toma! ¡toma! ¡otro menos! ¡uh! que no te has pido me va a gustar a mí esto tío y al final me gusta a mí esto guay chaval ¿cuántos quedan? ¿39 conmigo? quedan un montón ¿eh? el tanque está hecho polvo de combustible regular sé que se le puede echar gasolina pero es que no me fío me lo van a quitar aquí también hay cofres como el como el el fono ¡ay! madre mía ¡eh! ¡eh! no tengo armas ni nada macho ¡ah! bueno joder demasiado bueno a ver vamos por la próxima ¿no? que dé segundo en una ¿eh? hace nada antes de grabar que dé segundo ¿eh? mira ya me han cambiado personas madre mía no te digo yo hostia que soplete claro que es normal que me gane pero mira la skin que lleva es superman es jesucristo joder que es que es normal madre mía bueno pues nada ni 10 minutos he durado ni 10 minutos a ver la próxima a ver que tal entonces las doy no sé de que sirve pero bueno a ver yo quiero irme otra vez aquí 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 salga salga aypa o no yo creo que viene todo el mundo por el tanque no sé si el tanque siempre sale por aquí por estos sitios pero míralo está ahí tiene toda la pinta tiene toda la pinta pero ya no han cogido hola ¿qué tal? hostia que ala lleva de maléfica tú oye ¿esto es matar al tanque? uuuh que cañón ¿no? uuuh pues esto solo dispara para arriba ¿no? uuuh esto no lo sabía yo hostia chaval mierda mierda que me van a pillar esto no lo sabía yo que fuerte tío no sabía que me escupí a mí es que le daba para apuntar y me echa fuera dios juego entre paz tío que pesado eh 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 me da estoy dando toma toma joder gracias por las armas gracias la verde la verde a ver aquí no es de la buena pero uuuh más cartucho joder tío que nervio eh el tanque está reventando todo aquí aquí eh conejito ¿dónde está? se me ha escapado no tengo munición no me ha nada de choque uuuh lo va a comer vaya mierda ¿no? ah que es un bot no, no, no no te mates off el tanque joder ¿en serio? ¿en serio? ahora sí toma guasón de la noche uuuh jajaja guasón de la noche o toma chaval te has llevado vaya la que te has llevado madre mía guasón de la noche increíble vale hostia ¿qué dices aquí tú? pero ya me tiene que ir a la olla está el mapa ahí el de Monterrey que no quiero decir pues un poquito de turbo guau como he convertido por aquí ahora como come la cosa ¡epa! bueno guasón de la noche madre mía chaval que guapo está acá claro tenía que haber aviones o algo también un helicóptero o algo de eso guachava cuánto quedan con el que queda madre mía a ver vámonos me voy a ir tirando para el medio del círculo porque se va a ir cerrando en un oxígeno de concreta el tema es combustible de hecho gasta mayoría como baja la raya madre mía que no está andando mucho guachava es que de aquí no salgo el cruce cremoso de pibu ¡eh! ah esto es un bote gracias ¡ah! loco ¿en serio? A ver, a ver ¿En serio? A ver, a ver A ver Esos dos parecen buenos Uh, que me han roto la... Oh, que me han roto la... Oh, que me han roto la... Corre por tu vida Corre tú arriba... Es que no, no le cojo esto... Uh, chaval Vale Vale Vamos, por favor Vamos, 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 vamos Joder, que lento, Dios Uh, vale No tengo escudo Uh, que malo Uh, que malo Uh, que he hecho Vamos a coger este arma Ah, Dios mío Uno, veintisiete Bueno, veintisiete Bueno, no voy mal, eh Poco a poco, poco a poco ¡Wow! Poco a poco Poco a poco Claro, es que mira esta gente, macho Es que tienen ahí una... Venga, a por otra, a por otra Tercera va a ser la definitiva Si no, ya iremos viendo A ver qué tal Madre mía, qué tensión, ¿no? Con los dibujitos Oye, venga, búscate una partida, macho ¿Y ese pájaro que volaba? ¿Morao? Antes vi un tiburón y me dice Papá, ese tiburón, mis niños Dice, es morao Y te da armas moradas Si lo matas Me cachisla más tiburón No es quien lo matara, Dios Madre mía Vale, aquí nos han puesto aquí Las colitas estas A ver qué tal A ver qué tal Uh, uh, que revuelve, ¿no? Es lento, ¿eh? Pero me imagino que pegará bien Uy, a ver, 514 Sí, sí, sí Sí, sí, quita, quita, ¿eh? Cuando pega en la cabeza Hace frutita, ¿eh? Toma ahí, en toda la cabeza Ahora le doy bien, ¿eh? Buah Vale, vamos a ver Voy a tirarme Me voy a tirar ya A esta zona no la conozco Me voy a tirar por aquí Lo único que pasa es que me van a matar Ah, qué joder Ya decía yo ¿Qué ha pasado aquí? Mira que laguito hay aquí Hay nieve Vale, no quiero irme No, no quiero irme ahí arriba Que he tenido mala experiencia En lo alto de los globos Estos aerostráticos Otro tanque El tema es Del tanque Que lo cojo ya Y no tengo armas ninguna Y ahora me bajo del tanque Y me da al lado de Dios Pero es que me gusta el tanque ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tío, qué lento, tío Qué lento Que debajo Esto podría bajar más rapidito, ¿eh? Que tú cortes el ala Y lo vuelvas a dar otra vez, ¿no? Vamos ¿Qué tiene ahí? Un bomba rojo Oh, no Un caja que haga daño Uy, ¿eso qué es? ¿Una especie de... De tuneladora? Tío, no lo matan ¡Ey! ¡Me he comido un bomba! ¡Me he tirado, eh! ¡Pero por qué estás conmigo! ¡Ah, mira de aquí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ha caído! ¡Va pa allá, va pa allá! ¡Uh! ¡La daba un poco! ¡Madre mía! ¡Hay cuatro! ¡Corre, Fores! ¡Guau, chaval! ¡Ya hemos estado bien! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡No! ¡No quiero hacerme esta mina! ¡Vamos, chaval! ¡Corre, coletillas! ¿Me he tirado a alguien? Sí ¿En serio ya? Estoy muerto ya, que lo sepáis A veces que no me vea Vengo, vengo para acá Hay que curarse Diez segundos, ¿en serio? Y encima tengo que estar parado ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué tensión con el Fortnite! ¿No? ¡Joder! ¡Vámonos, vámonos! A ver ¡Uh! Estoy lejos, eh ¡Uh! Sí Venga, este coche, este coche ¡No, no te mate! ¡Pues me ha acojonado, eh! ¡Eh! ¡Ahí hay armas! ¡Uh! Esta es buena Esta es buena Esta me gusta a mí Tengo otra ¡Mitima! Bueno, ya tengo dos ¡Venga! ¡Venga! Llegado, delgado ¿Qué es? ¡No! ¿Esto qué era? ¡Mitín! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Vamos a coger esto Nos ponemos aquí un poquito de armadura Y vale, me estoy listo para perder Me está buscando Me está buscando ¡Corre, corre! Necesito vida Ahí la tenemos Están aquí, ¿eh? ¡Joder, no me dejan! Hay que irse a algún lado a cularse ¡No, no! Matando, no sé Pero esquivando, soy un hacha, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Dios, me quiero ir aquí! ¡Es que me tengo que curar! ¡Que no venga! ¡Por Dios, que no venga! ¡Corre, Fores! ¡Se han quedado ahí pegando ese tiro, eh! Vamos a dar la vuelta Vamos a hacer un envolvente Aquí, mientras se pelean Les meto ¡Viene, viene, viene! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! Y el otro, ¿dónde está? ¡Pobre, estaba disparando a alguien! ¡Oh, superviviente! ¡Uh! ¡Voy a pasar el juego, eh! ¡Chaval! ¿Y dónde está el otro? Había otro, ¿no? Se estaban disparando No lo veo, no lo veo No lo veo ¡Eh! ¡Eh! ¿Para dónde tenemos que tirar? ¿Estamos dentro? No me veo ¡Ah, sí, estamos dentro! Estamos dentro Mira, llega la torre ¡Vamos para allá, vamos para allá! Mira, es que hay algo, que hay algo ¿No puedo? Joder, hostia ¡Uh! Esto no ha caído, que guapa, ¿no? ¡Uh, qué guapa! Sí, sí, sí Vamos para arriba No sé si habrá Yo sé que he visto que hay varios modos No sé si habrá un modo En el que tú elijas tus armas o algo, ¿no? No sé Yo que se lleve a mis niños Jugar que sea creativo Que si no sé qué, ya, amigo Todo esto para mí Es nuevo Estoy más perdido que el barco La ropa ¡Ey! ¡Qué apete, tú! Me he chillado Esto no se nota ¡Ey! ¡Uh! Me está vendiendo para mí, ¿eh? ¿Qué se ha quitado del medio? Ya, es normal Para no quitarse Con lo que he hecho yo antes Cuánto ruido hace esto Joder ¿Quién me ha disparado a mí? ¡Hola! ¿Hay alguien? No veo a nadie Todo el mundo escondido No veo aquí con las ratillas Ni ser un campero Digo, no O sea, hay un franco tirador profesional Aunque no tengo franco Oye, ¿qué me ha disparado? ¡Oh! ¿Qué ha sido? ¡Ah, aquí! ¡Cuidado! Que está esto aquí arriba No veo a nadie, ¿eh? Vámonos aquí Hay que irse, hay que irse ¡Uh! ¡Qué derrape! ¡Uh! No, ve ahí He hecho un drift ¡Vámonos, vámonos! ¡Guau, chaval! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me maté! ¿Cuántos quedan? ¡19! ¿En serio? Nada más Esto es un récord para mí, ¿eh? No tiene turbo Como el tanque ¡Oh! Podría tener turbo, tío Está agua por turbo, ¿eh? Lo que no me gusta Es que vayas a pillar Y no los mates Cuando los pilles El tirón Esto es tremendo Mira, he visto un lugar emblemático ¡Aquí ha habido fiesta, ¿eh? Aquí ha habido fiesta, ¿eh? Bueno, mira Esta, esta Una de cartuchos Hay que tener una de cartuchos Vamos a tener dos Hay munición Pelado, ¿eh? Estoy peladito A ver Esto Vamos a cambiar por vida ¡Ey! ¡Un franco! ¡Eh! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Esto qué era? ¡Ay! ¿Qué hago, tío? Tengo vendas ¡Ey! ¡Ey! Un milón de esto Vale Ahí estamos Esto lo dejamos aquí tirado Nos rellenamos todo el escudo Lo que pasa es que nos pueden ver Aquí ha dio tela, ¿eh? ¡Eso, vacío! ¡Ey! ¡Uuuh! Corre, corre, que le queda No, no ¿Qué haces? Vale, vale Munición Bueno, bueno ¿Cuánto he matado? A dos Bueno, está bien Decid que he llegado A matar Esto te digo Un récord para mí Empezar Y en la segunda partida Cargarme Como vuela que yo clicaba, macho Eh, aquí hay un tío He visto algo, ¿eh? Míralo, míralo Carga, carga Carga, carga Toma ahí Joder Claro que sí, guapi ¡Uh! ¡Uh! Experto, dice Experto ¿Qué? Un toallillo Azules Estas son moradas, ¿no? ¡Uh! No, esta es azul La verde, verde es mejor Por lo visto ¡Madre mía! Que no he sido al tónico ¡Oh, dios! Vale Ahí, munición Que no falte Creo que tengo que tocar Un poquito la sensibilidad Del mando Mira ¡Ey! Tengo que tocar Un poquito la sensibilidad Necesito que sea Un poquito más Mira este pájaro ¡Ahora, me culo! Oye, botiga Armas moradas Pero mira Lo que pasa es que Se ha quedado ahí arriba A ver Allí había un tío Y se ha quedado ¿Cuántos somos? Quedamos seis Conmigo Y lo que voy a hacer Es esconderme Como la ratilla Como me han dicho mis niños Y dice Papi, métete en un arbusto Y te quedas aquí en medio Y no te ve ni, Dios Así que vamos a esperar Cual rata callejera ¿Eh? Aquí A ver si pillamos Una víctima O se matan entre ellos Y luego Somos capaces de A ver ¿Cómo quedamos, tío? Y es que sería Un puntazo Magistral La verdad es que sí Me molaría Bueno Ahí está el círculo ¡Uh! Estamos dentro A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Esto se puede ver un poquito Un poquito Así un poquito Por la hoja Se aclara un poco A ver No veo nada Madre mía Madre mía ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Buah, chaval Pues mira Me ha venido bien Un poquito El desconectar Siempre de los mismos juegos Y mira que veía esto Un poco En plan eso En plan caricaturas En plan dibujitos Siempre hacía lo mismo Que si las construcciones Ahí Veía a mi niño Venga a construir Venga a poner Venga a poner muro Torres para arriba Una locura Digo ¿Pero qué estáis haciendo? Y nada Digo Voy a probarlo Ahora que han quitado esto Y demás Está todo el mundo con esto Los grandes ahí Dándole también Hay los pedazos de youtubers De streamer ahí Dándole caña Digo Pero chaval ¿Qué estáis haciendo? Digo Bueno Vamos a probarlo Vamos a probarlo Anda Vamos a salirnos un poquito De la dinámica Y madre de nada Vamos a darle un poquito De caña A ver qué tal A ver pues mira Ni tan mal Bueno mira La verdad es que Este he echado un rato Para unas rifitas Y demás Este he echado un ratillo Entretenido Espero no coger Lo que acostumbre Ey no veo a nadie Tío Ey Allí 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 No ¿Qué haces? Haberte quedado ahí Que te hubiera dado en la cabeza Pues que guapo Que no se ve la hierba He vuelto con Day Z Como tenga matas delante No ves nada Ah mira Y así veo Apuntando con el arma Me quedo en medio ¿Qué está matando? Uh Sigo dentro Sigo dentro Sigo dentro Uh Esto es muy emocionante Vale Vale a ver si los vemos Y Y les damos Un poquito de Matariles Creo que suena por aquí ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Joder Ah Se han cargado uno Conmigo quedamos cinco Pues hay cuatro tíos ahí todavía No sé dónde Escondidos como yo Los cuales ya sabremos En cuanto nos quedemos Sin Sin espacio Vale Ahora se cierra el El ojo Una gallina ¿Dónde estáis chavales? Joder Hostia No lo veo Déjame si me salgo De la planta Eh Por aquí Espera Espero Me veo Me veo que el círculo Se me va a quitar De donde estoy Verá tú Quedan Conmigo cuatro O sea Hay tres tíos fuera todavía Hay tres fuera Aquí no veo nada ¿Dónde estáis? Dios ¿Qué dan dos? Uh Hay que moverse ¿Eh? Ah Es que me equivoco Que aquí Para levantarse Es otro Mando Vale Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar un poquito Vamos a aguantar un poquito Y ahora Salimos corriendo para allá Que era uno Toma La tercera La vencida Chavales Increíble Una partida Solitaria Hostia Que bueno Tío La tercera La tercera La vencida Que bueno Y pero Es que le ha pasado A este tío Que está muerto Fuera ¿No? Estaban fuera Del Del círculo Me imagino Porque es que no estaban Por aquí Madre mía Que postruo Madre mía La suerte De principiantes Chavales Madre mía Pues nada chicos Si veo que tiene mucho apoyo Seguiremos dándole caña Quien quiera A ver si Podemos coincidir Echar una partida A ver si no nos pasamos bien No tengo mucho tiempo Pero bueno Había que intentarlo Y nada La verdad es que he pasado Un buen rato Espero que os guste El vídeo No es nada Acostumbrado Lo que yo Os suelo traer Pero bueno Que nada Hay que probarlo Todos chavales Pues nada chicos Suscribiros Darles un like Que no cuesta nada Totalmente gratis Seguimos apoyando el canal Y bueno Hasta el próximo vídeo This could be us So back to what I was Say This could be us Say FA 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 FB FB